Estamos preparados, obviamente siguiendo de cerca lo que está pasando allí en el predio, en las inmediaciones de la AFA, donde desde allí va a partir el seleccionado hacia el obelisco. Exactamente, y a las 3 de la mañana llegaría el Combinado Nacional al predio de Ezeiza. Está Cristian Balbo, compañero de América del otro lado, así que lo vamos a saludar. Totalmente. Hola Cristian, ¿cómo estás? Julián, Sofía y Gisela, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están acá? Disfrutando ya en el predio de la AFA en Ezeiza. Acaban de ingresar los micros, los micros floteados ya con las 3 estrellas. Están ingresando el predio de la AFA y a la medianoche van a partir hasta el aeropuerto porque el vuelo de Aeronías Argentinas está arribando a las 2 y 8 de la madrugada. Aterriza, están en estos momentos cruzando el océano Atlántico a 10.000 metros de altura con todo el plantel, con el cuerpo técnico y obviamente con la Copa del Mundo. Hoy vi una foto de la Copa del Mundo con un cinturón de seguridad. Muy bien cuidada y custodiada totalmente, con toda la seguridad necesaria. Imagínate, es la Copa del Mundo, nada más y nada menos, Cristian. Ahora te vemos en pantalla, ¿cómo estás? Por eso esta fiesta, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por eso esta fiesta, por esta fiesta de la gente que ya ha decidido inclusive acampar acá porque claro, se va a quedar durante toda la tarde y la madrugada esperando ese momento, ese contacto visual con los jugadores. Hay familias que vinieron aquí y fíjate vos, se han ubicado con los vehículos a la vera de lo que es la autopista de Seiza Cañuelas, el cruce con la autopista Riccheri. Fíjate vos cómo están, ya parece carnaval también con la espuma. Tienes razón, se mezcla todo en un momento. Se mezcla todo en un momento. Disfrutando. Cristian, y contanos... La verdad que sí, la verdad que se mezcla todo porque hay motivo para eso. Hay motivo, ¿qué te parece? Contanos cómo se viene mañana, 3 de la mañana llega la selección, toda esta gente se va a quedar, van a esperar, ahí va a arribar el micro, después tienen esa especie de batea que nos mostrabas y mañana al mediodía serían los festejos en el obelisco. Exacto, en principio el micro estaría llegando aquí al predio de la AFA, muy lindo por cierto, a las 3 de la madrugada, van a dormir algunas horitas y mañana cuando se levanten lo más probable es que en ese mismo micro se dirijan directamente hacia el obelisco, hacia el obelisco que al mediodía estaría previsto la actividad ahí y la convocatoria mañana en un feriado nacional. Todavía no está confirmado que vayan a la Casa Rosada. Eso te iba a preguntar. Que estén en el balcón, claro, de la Casa Rosada, le ofreció al gobierno nacional el balcón sin necesidad de que estuviese el presidente, ningún funcionario, pero por ahora no hay respuesta por parte de la AFA en ese sentido, sí de la presencia mañana al mediodía en el obelisco. Pero claro, comienza la euforia, comienza la euforia de la gente. Te van a empezar a llevar ahí para la marea. Ya te vimos en un pasamano, Cristian. Claro, la marea celeste y blanca que ha llegado y sería bueno. Señora, ¿su nombre? Marcela. ¿De dónde viene? De Tablada. ¿Se va a quedar hasta la madrugada? Sí, hasta que lleguen. Y además de Messi, contacto visual con quién quiere, con qué otro jugador. Eso Martínez me gusta. Di María. Trajo la merienda, trajo la vianda, todo para pasar la tarde acá. Sí, sí, todo, todo. Y mañana van a ir al obelisco también. También al obelisco. ¿Qué es escena esta noche, Cristian? La familia argentina, ¿eh? Que ya... ¿Qué escena hoy? Mira, sí, es una buena pregunta, es una buena pregunta. A ver, ¿qué van a cenar hoy? ¿Qué van a cenar hoy? No, no, no. Un choripán, alguna hamburguesita de por acá. No nos movemos hoy de acá. Es el cumpleaños. Es el cumpleaños. Mirá. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos cumpleaños? Mirá qué regalos. Aguante y cinco, mirá. ¿Qué regalo, qué obsequio? Qué bonito. A ver, tiene las dos estrellas. No, usted, usted es la tercera estrella. Sí, obvio. Aguante, Guaminí, aguante, Guaminí, ¿eh? Aguante, Guaminí. ¿Dónde queda Guaminí? Cuéntenos. Para el lado de Bahía Blanca, para La Pampa. 600 kilómetros. 600 kilómetros. 600 kilómetros desde La Pampa, desde La Pampa aquí hasta Ezeiza, esperando. Esperando esta verdadera fiesta. Totalmente. Cristian, imagínate que esto recién comienza, ¿no? Porque estamos hablando que la selección recién allí va a llegar a las 3 de la mañana y ya la cantidad de gente que se ha golpado para estar y para recibirlos en ese primer contacto que todos quieren tener con este equipo campeón. No me quiero imaginar a las 3 de la mañana. ¿Te quedás hasta esa hora ahí? Obviamente, nos vamos a quedar durante toda la madrugada en vivo. Y miren, miren esto, miren, este es el clima que les quería mencionar. Miren, ya comienzan a saltar, la bandera argentina, el clima que amerita, que amerita esta tercera estrella de este campeonato del mundo, esta emoción que vivimos en la jornada de ayer, que disfrutamos y que sufrimos a la par, y se vive así, así se vive. Hay carpas, hay gente que ha tirado lonas, hay gente que ha puesto alguna bolsa de dormir. Contanos eso, ¿cómo se van a organizar para pasar la noche más allá de que muchos no van a dormir, algunos, no? Mira, muchos, muchos saben lo que van a hacer, van a pasar la noche en los autos, en los vehículos. Ah, claro. Han estacionado. Claro, claro. Hay espacio suficiente para estacionar los autos, aquí al costado del acceso al prédio de la AFA. Fíjate que el señor vino con la mascota, llegó usted, ¿de dónde vino? De acá de Oceiza. ¿Y dónde se van a quedar? O sea, su casa queda cerca en su caso. 5 kilómetros estamos acá, muy feliz. Un operativo de seguridad muy importante. Sí, la verdad que sí, muy feliz, muy contento. Aguante bendita, loco. Y aguante, aguante Argentina. ¡Eh, vamos Argentina! Aguante. Aguante, bueno, la gente entonces disfrutando, no es el único, hay varios que vinieron con su mascota, mirá, acá hay otro que vino también con su mascota, son muchos, mirá, acá también vendiendo para lo que va a ser la fiesta con espuma. Y claro, muchos también, además de estar en el vehículo, otros lo que han hecho es, allá al fondo quería mostrarles, quería mostrarles, vení por acá, es carpas, algunas carpitas. Tipo iglú. Claro, ahí se veían algunas, sí. ¿Dónde también piensan quedarse? Acá están, acá tienen alguna carpita. Y aparte, esta postal que les voy a mostrar ahora es impactante. ¿Saben lo que van a ver los jugadores cuando lleguen acá? La copa, la réplica, la copa del mundo más grande que hay en estos momentos en la República Argentina. Está acá. Una grúa tuvieron que traer, una grúa. Y detrás de esta carpita, donde va a pasar un matrimonio que vino en moto, fíjense, ahí está la grúa, la bandera argentina. Y detrás, si podemos mostrarle, miren lo que es esa copa del mundo de 3 metros, 3 metros y medio de altura, pesa 200 kilos. Es una empresa de grúa, justamente, privada, que decidió confeccionarla y pretende que los jugadores la logren firmar y después donarla a un polideportivo, a donde van chicos de condición muy humilde a jugar al fútbol. Y por eso, lo que quieren es que esta copa, mirá, acá estamos parados, acá estamos parados justamente debajo de esta copa del mundo. Cuidado, Cristian. Ya la han elevado y está acá luciendo, ¿no? Sí, que no se caiga, ¿no? Por favor, te lo sigo. Si ves que se mueve mucho, mirá que enorme. No, te digo, Cristian, que si vamos viendo más o menos cómo era el clima ayer, es una invitación a que varios se quieran trepar ahí. Vamos pidiendo desde el vamos que no lo hagan, ¿no? Porque es casi una tentación. No, no, les cuento que hay un operativo de seguridad realmente imponente. Es inédito porque si la otra cámara puede mostrarles del domo, van a ver que lo que es el muro que nos separa del predio del AFA, tiene una cantidad muy importante de efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Fíjense que no nos separa más de 3, 4 metros entre uno y otro. ¿Y por qué han hecho eso? Ustedes lo decían recién, se trepaban ayer hasta el obelisco, hasta la punta del obelisco llegaron algunos hinchas. Atención, algunos ciudadanos. ¿Qué pasa? Lo que quieren es evitar que crucen el muro para pasar del otro lado. Y por eso montaron ese operativo que están observando ustedes ahí. Detrás de ese muro va a estar el plantel, el cuerpo técnico, están las habitaciones. Todo un predio nuevo, impecable, que lo han restaurado y lo han ampliado en los últimos años. Ahí van a pasar la noche los jugadores y mañana rumbo al obelisco para la consagración. No, qué locura. Con el pueblo argentino y la ciudadanía y la Copa del Mundo. La Copa del Mundo, que es una réplica, ¿saben qué es una réplica? No es la original, es una réplica. La original queda, digamos, una caja fuerte que tiene la FIFA en Suiza y le da una réplica de esa Copa del Mundo, que también es bañada en oro, pero no es la original y es la que la selección va a traer aquí y va a permanecer aquí durante cuatro años esa réplica hasta el sorteo del próximo mundial, que sabemos que va a ser en Estados Unidos, México y Canadá. Y ahí esa réplica se vuelve a entregar a la FIFA. En esos cuatro años esa réplica va a quedar acá en la AFA, en el periodo de la AFA. Yo pensé que igualmente, me imagino que se harán réplicas, ¿no? Que a los jugadores nos queda, porque Maradona yo sabía que tenía una réplica en su estante. Entiendo que sí. ¿Cómo es ese tema? ¿Lo tenés claro, Cristian? ¿Cómo es el tema de las réplicas que se va quedando? ¿O la federación en ese caso? ¿O cada futbolista? Es una réplica, o sea, hay una Copa del Mundo que es la que vimos que levantó Messi. Sí. La que levantó Messi. Esa es la original, esa es la que levantó Pasarela, la que levantó Diego Maradona. Bueno, esa es la original, la que todos conocemos, la que besan en el momento cuando termina la gran final de la Copa del Mundo. Y después, cuando el equipo emprende el regreso a su país, le entregan una réplica. Y esa réplica queda aquí durante los cuatro años, durante los cuatro años queda aquí en el periodo del AFA y después tiene que reintegrarse, tiene que devolverse, no es decir, no queda para siempre acá. Claro, claro. Esa réplica se devuelve a la FIFA, se devuelve a la FIFA en 2026, que es cuando se va a jugar el próximo Mundial. Mientras que la original queda en una caja fuerte, que tiene Gian Infantino, en Suiza, donde está la sede de la FIFA, que esa es la original, en Zurich. Ah, yo pensé que con algo se quedaba la que besó Maradona. ¿Vos sabés que la pregunta que te hace allí se...? No, se quedan... Los poderes se quedan con la medalla, que es bañada en oro, y la que recibieron todo, inclusive el cuerpo técnico. Esa medalla sí queda, pero no la Copa del Mundo, la Copa del Mundo, la réplica de la Copa del Mundo queda a los cuatro años aquí en el periodo del AFA y después regresa. Miren la familia cómo se ha ubicado acá, miren esto. Ya están sentados acá, al costado del acceso al predio, esperando. Familia, ¿de dónde vienen? De González Catán. Y González Catán, cuéntenme, ¿qué van a cenar esta noche? ¿Qué preparan para cenar? No, se come lo que hay en la heladera. Se come lo que hay en la heladera y ya estamos. En la heladerita, ¿y qué trajeron para cenar? No, 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 acá nada, llegamos a casa y comemos en casa. Ah, ¿no se quedan? ¿Tres de la madrugada? Vamos a aguantar toda la noche, toda la madrugada. ¿No van a cenar hasta después de las tres de la madrugada? Sí, seguimos esperando acá. ¿Van a quedarse sin cenar? Sin cenar, sin cenar, vamos a estar acá. ¿Y para hidratarse trajeron algo? Sí, agua, agua, mucha agua. Tenemos con la cantimblora. Sí, sí. Lo lamentable está hidratado. Exactamente, esperando a nuestros guerreros con todo acá, firme, firme. González Catán, Montiel es de ahí, ¿no? Ayer al obelisco. González Catán estamos relativamente... Sí, es el conurbano bonaerense, es el conurbano bonaerense, pero del otro lado. Gonzá Montiel es de ahí. Gonzá Montiel, claro, Gonzá Montiel es... Gonzá Montiel es del 38, nosotros somos del 32, pero está González Catán. Muy bien, muy bien ahí, muy bien desde el piso, exactamente. Yo soy del 36, saludo a todos mis bebés que están esperando. 36, 38, son distintos barrios. Son distintos barrios, sí. O sea que Montiel que ayer hizo el gol que nos consagró, es de la zona de ustedes. Sí, es de nuestra zona, es de nuestra zona. ¿Qué conocen de Montiel ustedes? No mucho, que es un jugador de River, muy humilde. ¿Y la familia? ¿Hay familiares de él ahí en González Catán? No sabríamos decirte. No, no, no sé, eso no sé. No le seguí mucho a ir porque es de River y yo soy de Boca, pero bueno. Ah, viene por ahí. Y le apoyamos con todo. Está bien, es de River, Montiel, bueno, muy bien. ¿De dónde viene? ¿De La Rioja? De Rioja, de Sanio Gasta. ¿Está viviendo acá en Buenos Aires? En Sanio Gasta, eso es profundo, por allá, por adentro. Ah, con la bandera, Sanio Gasta, miren la bandera que se trajo, enorme esa bandera argentina. Ah, bueno. ¿Ahora, en estos días? Ayer, ayer llegamos. ¿Qué vinieron, en auto, en avión? En auto, tengo auto, tengo auto. ¿Vinieron especialmente para esta ocasión? Especialmente para esta ocasión. ¿Nombre? Rubén Michicay. ¿Vin esta situación? Desde La Rioja, especialmente para esta ocasión, hay que venirse de La Rioja. ¿Cuántos kilómetros? 1.229 kilómetros. 1.229 kilómetros con esa bandera gigante. Un chilecito. ¿Y qué motivó su presencia? ¿Por qué? ¿Se subió al auto de repente? Claro, aparte de esto es histórico. Claro. ¿El trabajo, cómo se organizó? No, tenemos nuestro trabajo propio, sí. Hoy decían que Messi nos regaló el mejor lunes de nuestra vida, un lunes feliz. Sí, cómo no, sí, sí, tal cual, tal cual. Y estoy orgulloso de mi país y que esto signifique el progreso de todos los argentinos. Muy buena reflexión. Y que cambiemos la mentalidad y echemos un empuje para todo este país. Un cambio de paradigma con este equipo. Tiene que haber, tiene que haber. Representa otros valores. Exactamente. Que la unión y la fuerza hace todo. El trabajo en equipo. Tal cual, tal cual. En la amistad. Sí, señor. Totalmente. Esto abre muchas cosas buenas para el país. Y ahí tendríamos que aprovechar estas cosas buenas de la unión del país, no la destrucción de un país. Excelente. Qué mensaje, ¿eh? Qué mensaje nos dan desde la rioja. Mira, nos ponen un poco la piel de gallina. Y sí, porque se trata de eso. Es un equipo que representa muchos valores que llevamos dentro y que hace mucho tiempo que tenemos ganas de expresar a los argentinos. Y se dio la oportunidad, sin ningún tipo de connotación política, ni de ninguna índole, el fútbol, el deporte y la pasión abrió esta nueva esfera con Lío Messi, que finalmente termina con esta consagración y con todo un equipo que se lució y que demostró que la lógica de trabajo en equipo, sin exitismo, sin individualismo, aportando cada uno lo necesario, sin estar uno por encima del otro, sin pisar cabezas, buscando el momento, pasándola mal, pasándola bien, de la derrota al triunfo. Todo ese microclima nuevo de esta selección es lo que está reinando y por eso se está disfrutando de esta manera y por eso quieren ver a esta selección, porque representa mucho para este pueblo, mucho, 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 y son sentimientos muy profundos que afloraron ayer cuando se logró este triunfo por penales. Y fíjate vos, son nuevas generaciones. Acá hay generaciones que jamás vieron a la Argentina campeón del mundo. Estos chicos, estos chicos, estos chicos, estos chicos, estos chicos, no vieron a Argentina campeón del mundo ni en el 78 ni en el 86, lo vivieron por primera vez, es su primera experiencia, esa tercera estrella, esa tercera estrella abre una esfera a una generación que vive, que vive, miren, miren, miren cómo disfruta esta generación de jóvenes. Esta generación de jóvenes, sí, hay de todo, sí. Qué alegría. Bueno. Mira, acá tenemos el león también, el león con el pequeño trofeo, muestrales el león acá, mira, se vino disfrazado también. Mira qué tal. Bueno, el clima, el clima es muy lindo, el clima es muy lindo, y bueno, ojalá se mantenga así durante el resto de la tarde y la madrugada, hay un operativo muy importante de seguridad en todas las inmediaciones del predio de la AFA, veremos cómo logra el micro, teníamos las imágenes recién, fíjense que es un micro descapotable, es un micro que no tiene el techo, exacto, tipo batea, muy bien, donde van a estar los jugadores a la vista, muy similar al micro que utilizaron ayer, que fueron por Doha, recorriendo a la salida del USAIL del estadio hasta el hotel, y saltan, y saltan, acá saltan. Sabemos que tenés ganas de que cuando corte ponerte a saltar con ellos y a bañarte en espuma, así que te vamos a ir agradeciendo el rato que nos has dedicado. Gracias Cristian, gracias por este contacto, por la euforia, también por transmitirnos esa emoción y esa pasión que se está viviendo allí en el predio de la AFA, allí en Ezeiza, que vamos a estar todos siguiendo, hoy no duerme nadie, hasta las 3 de la mañana que vemos que llegue la selección no duerme nadie, gracias Cristian. Chao Cristian, abrazo grande. Por favor, por favor, hasta luego.